Oye tú, ven a gozar Es esta noche, te voy a dar Tu tiquiti, tu tiquita Pa' que lo sientas en tu pusua Oye tú, pa' que lo sientas Hello, hola señorita, let me buy you a margarita Take it to the head, mama, drink it up fast So you can feel fab when you hear the crash Cha-cha to the uno, dos Won't you step back so you can let it go Get pussy, pussy out the box Soft Pousua 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 Pa' que lo sientas Pousua Tu tiquiti Tu tiquita Pa' que lo sientas En tu pusua This is another Miss J Tu tiquita Exclusive En tu pusua Tu pusua Show the girls how you give kitty 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 meow Tu pusua Wait Take me back Tu pusua Tu pusua Your kitty is the kitty all the kids prefer Tu pusua Tu pusua Now hold your pus And purr Kitty, 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 purr I get los sientas Kitty, 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 purr PUSshai, PUSSAMA, PUSSA Pussoi, pussá, pussá ¡This is another Miss J! EXCLUSIVE Hold that pussy like Ricky for me And freeze Now Vogue Pufua Pufua Pa' que no sientas Pufua